Buenas noches, miren tengo la Purpite Scrub, esto es una mascarilla de de vinagre, mucho de manzana huele, huele rico bueno dia boom para las personas que tienen cuero cabelludo grasoso, personas que tienen caspa esto es super bueno, les limpia ese pelo, hebra, purébra, cabelludo se los deja super limpios en esto están ganas de comer verdad, entonces yo me voy a lavar el cabello mañana yo tengo miedo yo tengo miedo ay Francisco soy Francisco smell good smell good, super good super good gracias 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 gracias